Este programa se convirtió en este programa ¡Gracias! 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 Bueno, aquí es una canción que nos enseñaron a mis al inglés, a la chucha de Rami y es una canción de Rami para que ustedes nos fuéramos... Sí... bueno, fluidez al hablar inglés aquí trae la letra y... ¡Gracias! 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 El sonido se dio un poco más porque no había otro para el computador. No había otro para el computador. No había otro para el computador. ¿No se lo grabaste? Ah... ahí en los sonidos. Ahí había un micrófono y que se grababa. Ya entonces... Le subí el volumen al micrófono. Y ya se empezó a grabar. Bueno, también le tuvo que recortar unas cosas. Tiene un trabajo de edición de sonido que hizo ella. Y pues toda la sincronización de la canción. Ah, y también, bueno... Desde mi punto de vista, yo creo que esto ayuda porque... Y así, los... Bueno, mi profesora nos da copias. Nos da copias. Y esto nos... Ayuda... Bueno, sí, en vez de andar bastante... Hasta económico. Muy bien. Y... Muy bien. Bien, bien. Muy bien. Bueno, estoy aquí con varios comentarios. Porque en vez de ser una persona que tenía que tener una revista para la animación. Y a continuación harás... Uno no ha determinado porque apenas la cosa es que se tiene que porque está ahí. Otro es una animación de un personaje que se muere. No es tan grande, el personaje se va mismo. Pero... Es una animación... Y el otro... Es un grupo... ¿Puedes tener una animación? ¿Puedes tener una animación? ¿Puedes? No, la cosa... No, la cosa... No, la cosa... No, la cosa... El programa nos da oportunidad de tener un banco de imágenes. Sin embargo, lo que ella hizo fue crear y subir sus propias imágenes. Pero no nos creen en el... Para crear lo que tenemos es que no es práctico que... Son nada que no es. No sé si... Quiero hacer otra cosa con este producto, pero como fue muy buena, transparente, no me lo permitió hacer este producto incluso. Ok. Pero son las personas que se mueren. No, la otra cosa... Mi depena era hacer otra cosa con este producto. Un problema. No. 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 No podía descargarlo, no. 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 Muy bien, muy bien. otras cosas que yo quisiera hacer y poder guardar como lo hicieron y por eso encontré esa animación para poder saber cómo hacer la animación que consideraban las personas que necesitan una de las de los que ponen yo me voy a hacer esta, esta es la más avanzada de lo que yo hice yo iba a hacer esta de este otro proyecto que yo voy a organizar a otro usuario para poder hacer la animación cliente yo me voy a organizar a las personas que están a poder hacerlo para que un personaje se la vea yo me voy a hacer esta animación muy bien yo tengo otra cosa, creo que esto es más yo creo que no se tiene cambios de cenarios tiene la persona que se mueve en la cama y lo que es que está en todo ese momento no hay continuación, no sólo se le dice este factor es que tiene unas fallas porque no es que hayas que hacer por la raíz pero algo que no dice se ha ocurrido en violencia un poco probable bajando un poquito bueno, en este para formación cívica y ética podría quedar una historia de este tipo, el respeto ¿Cómo hacer las clases del proyecto? Para este proyecto son muchos comandos duran aproximadamente 4 minutos yo estuve haciendo disfraces, editando dibujos y para grabar audio tuve que tener como no tengo grabadora, tuve que quedar aquí en interna y con el teléfono y los audífonos de la nuestra conseguí grabar sonido como misterio estuve detallándola 3 días en mi casa llegaba y una aplicación habitable necesitaba el audio y logré ponerselo y la comunicación y laạcía muy nahi y la Notre Dame ¡Gracias! 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 chérenos profesional en el todos lados vamos a no sabes si ya nos vieron o hay problema vamos a ver o hay que hacer las que hay que ver las que hay que ver las que hay que ver si, cuando vio al igual ¿eh? solo todos los maestros que chequen su ortografía ahí les hablan bien ¿qué problemas de ortografía en matemáticas en la casa? entonces es directo